La Junta de Andalucía comenzó ayer la administración de la vacuna de la gripe a personas de más de 65 años. En total son casi un millón y medio de andaluces que pueden solicitar su cita a través de la aplicación Salud Responde, a través de la web ClickSalud o contactando directamente con su centro de salud. Las autoridades sanitarias están haciendo este año especial hincapié en la importancia que tiene recibir la vacuna en las próximas semanas para afrontar con mayor seguridad en los próximos meses. La gripe va a convivir con la COVID-19 hasta el próximo invierno. Por ello, se pone el acento especialmente en los cuatro grupos de riesgo principales susceptibles de mayores complicaciones de salud si contraen la gripe. Tenemos cuatro grupos diferenciados. El primero de ellos, las personas mayores de 65 años. Todos los mayores de 65 años serían un grupo para ponerse la vacuna. El segundo grupo, las personas que posean un alto riesgo de complicación, consecuencia de padecer la gripe. En este grupo tenemos cualquier enfermedad crónica, tipo enfermedades cardiovasculares, respiratorias, diabetes, hipertensión, obesidad, etcétera. Un largo etcétera. El tercer grupo son personas que por su situación personal o profesional puedan transmitir la enfermedad a las personas, a aquellos que son susceptibles de padecer complicaciones. Y un cuarto grupo, todo lo que son servicios esenciales. Para este año la Consejería ha previsto la adquisición de 2,3 millones de dosis de vacunas. Desde ayer se están vacunando los mayores de 65 años. A partir del 30 de octubre lo harán el resto de grupos de riesgo y después de esa fecha la campaña de vacunación se abre a otros colectivos. Podrán vacunarse personas menores de 65 años con patologías crónicas, embarazadas y profesionales esenciales como fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los que podrán sumarse este año como novedad otros grupos. Este año se incluye también en la población diana las personas que padezcan hipertensión arterial aislada, las personas que se encuentren en el puerperio. Ya incluíamos en años anteriores todas las embarazadas en cualquier momento de su embarazo, pues también ahora durante seis meses después de haber dado alo. Entonces todo el embarazo y el puerperio. En el caso de Montilla la campaña de vacunación contra la gripe se llevará a cabo este año solo en el Centro de Salud solicitando cita previa por los canales establecidos por la Junta de Andalucía.